El perro Bobby se molestó porque le pise la cola y le dolió A la guau guau guau, a la guau guau guau, porque le pise la cola y le dolió El gato Félix se molestó porque le pise la cola y le dolió A la guau guau guau, a la guau guau guau, porque le pise la cola y le dolió La vaca Flora se molestó porque le pise la cola y le dolió A la mu, 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 a la mu, 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 porque le pise la cola y le dolió El pato Donald se molestó porque le pise la cola y le dolió A la guau guau guau, a la guau guau guau, porque le pise la cola y le dolió El chancho porque se molestó porque le pise la cola y le dolió A la oink, 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 a la oink, 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 porque le pise la cola y le dolió El santo Pepe y la lana Juana se conocieron hace una semana Van al mercado, compran manzanas, duermen la siesta en una ventana El santo Pepe y la lana Juana se conocieron hace dos semanas Bailan la conga con mucho estilo y son amigos de un cocodrilo El santo Pepe y la lana Juana se conocieron hace tres semanas Viven juntitos desde hace un mes Cantan de noche pero no los ves Y en los charquitos meten los pies Pepe y Juana desde hace un mes Cantan a dúo bajo sus cifres Si alguna noche bajo tu ventana Oyes canciones, copras sonanas No te sorprendas, son Pepe y Juana Con un gran coro de sapos y lanas No te sorprendas, son Pepe y Juana Con un gran coro de sapos y lanas